¿Cuántos amigos de verdad tiene Cristiano Ronaldo? Porque yo siempre digo que conocidos hay muchos, pero amigos de verdad se cuentan con una mano. Yo pienso que todas las personas tienen una respuesta idéntica a la mía. Los amigos de verdad tenemos pocos, no tenemos, no tengo así tantos. También tú puedes pensar lo mismo, pero yo tengo mucha gente que puede, no sé, y no me gusta decir de verdad, yo tengo amigos de verdad, hay amigos que han crecido juntos que tengo plenamente confianza, y otros amigos que son de vestuario, yo considero los chicos que juego son mis amigos, ¿entiendes? Porque convivimos todos los días, es una segunda familia. No espero que donde estoy más tiempo fuera de casa es con los jugadores. Yo me envolvo un poco con ellos y por eso considero que es mi segunda familia y tengo muchos amigos en el club, pero amigos de verdad yo tengo muy pocos, porque cuando yo no era nadie y realmente necesitaba de algo, siempre fueron esas que me dieron la mano. Y hasta hoy yo tengo los mismos, pero amigos tengo muchos. O sea, yo soy una persona muy fácil de convivir, de lidar, que me conoce puede te decir eso, y me siento afortunado porque realmente cuando necesito algo, cuando tengo que hablar, cuando tengo que convivir, yo tengo muchos amigos aquí. No, 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 no